Comenzamos esto que es winner semis de singles, ahora si volviendo a singles tenemos a cinder con sonic y a nakat con fox, como ves? De hecho este macho a mi se me hace complicado para fox el hecho de intentar alcanzar a sonic pero en cualquier momento sonic se espera y le entra un gran combo y pues el up beat de sonic si molesta bastante a fox a la hora de regresar si vemos que nakat empieza a jogglear bastante bien a cinder se va a poner bastante feo esto recordando un poco tambien el juego que tuvieron ferla y cinder en el btg no ya habian jugado ellos, ah no cinder juego con pepe y pepe le juego a fox, recordaba haber visto este macho hoy pero no fue nakat de hecho no se porque pepe saco fox, nunca lo habia visto, a lo personal no lo habia visto eso puede ser todo, un error si llega, cinder se pudo haber comprometido a cerrar el stock sonic regresa de cualquier lado de hecho se hacia el downer si lo spikeaba porque como regresaba en diagonal si se hacia el downer ah claro tu fue a sonic si ahorita viéndose insight sobre sonic ya recuerdo que ese homing esta bastante random de hecho si, a cinder suele ser opciones un poquito inesperadas que pueden ser como funcionales porque no estas listo para castigar algunas opciones a veces no puedes leer algo que no sabes que va a venir nakat buscando el trump pero cinder reacciona bien y este backer, no va a ser el stock pero OP este OP duro tenia el no delique en el hitbox y este fue uuuh excelente fe cinder con una ventaja sobre nakat y empieza a sumar porcentaje y ya crédito extra pero ese OP debia haber sido nerdo porque es un un frame trap de hecho el me lo enseño y no entiendo porque no lo aplico aqui luego te pasa cuando estas en torneo que no pienses bien que haces haces como la opcion que quizas tienes mas al dedo no lo que tu dedo hace mas rapido en lugar de quizas la mas optima buena paciencia nakat castigando el upper inseguro de parte de Sumer esos de spin dash estan muy bien en color me agrada me agrada este me tiene muy presion y buen procesaje juego muy parejo de dos uppers esto se balancea si ahi va a rebotar va a seguirlo esa yo le dije hazte esa ya la esta aplicando bien evita el trump o bueno el castigo al regrab esto podria ser el final ahi se este con se llama hizo mucha muy buena espera nakat para que cinder no se lo esperara o bueno fuera de caida ya no podia meter el backer con comunidad el peligro si ahi esta el no la plataforma nunca llego aca en town si pero aqui aqui uuuu y la va a repetir y nakat claro viste como nakat estuvo mas que listo para la la misma opcion que había repetido Sumer de hecho mucha muy buena visión de parte de nakat orale ahi listo wow y eso es todo y el backer noo buen dia ahi up tilt trump de nuevo que va a ser que va a ser que va a ser que va a ser ahi estuvo bien castigado muy bien jugado por parte de los dos de hecho si se llevaron ya a situaciones finales ultimos golpes ultimos ya porcentajes altos y estuvo estuvo muy muy interesante emocionante la verdad uh town and city este escenario ambos se pueden ir muy muy rapido 3 2 1 go o con que Sonic continue un up throw upper es muy buena visión tendria que hacerlo en plataforma si 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 por eso osea igual Fox te agarra en plataforma con frame trap de up till topper y ya bye 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 ahi no se iba porque tienen porcentaje muy bajo todavia pero si si pone peligro osea si te pone nervioso te agarra en esas cosas la ciencia de cinder no logra castigar trump no mirar uy cinder intentando ir por todo si muy muy buen backer se espera chido al erio esta recuperando su neutral esta jugando no agresivo pero tampoco se esta acercando a lo tonto mucho trump y nakata es muy bueno cheno trump recuerdo analizando videos del factor apenas este hace algún mes este le hacia mucho trump a un jugador mexicano no recuerdo jugador pero si este nakata lo hace mucho 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 cinder tiene que bufferar el roll fácil nueve doce ledge grabs de cinder han sido trumpead de hecho uy que buen rival salto ahí va en cualquier momento lo puede secuestrar con el forwarder con fast hope y hacer el putz de las cosas si si se lleva sonic si tiene aunque tenga intangibilidad en neropi le hace a lo de hacer el putz tu que valiente que valiente cinder buen meme mucho peligro para cinder mucho peligro para cinder ahí es uy que hace cinder se compromete muy rápido cinder pero ahorita está tratando mucho el doble salto si salta muy rápido entonces nakat la tiene mas fácil ahi buscaba ahi se esperó si ahí estuvo fue eso todo? si ya 2-0 wow pero 2 de 3 si si te cae confirmar que es 2 de 3 vaya